¿Te gustaría conocer los cuatro factores del éxito y aplicarlos en tu propia vida? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido al video podcast de hoy. En este video te voy a hablar de los cuatro factores que van a determinar el éxito en tu vida. Yo he ido a hablar a muchas personas que dicen, para que te vaya bien en la vida, para que tengas éxito, simplemente tienes que estudiar mucho y conseguir un buen trabajo, y en todo lo demás te va a ir bien. Pero la realidad es que, en primer lugar, el éxito no solamente es económico. No solamente tus finanzas determinan tu vida. El objetivo de nuestra vida es encontrar la plenitud, ese todo que nos llene, esa satisfacción personal, esa realización. Y si tú quieres ser exitoso en tu vida, tienes que armar todo un rompecabezas compuesto por cuatro factores. Y esos cuatro factores son los que van a determinar el éxito total en tu vida. Yo te podría decir, por ejemplo, si tú dices que el éxito es solamente financiero en tu trabajo, y te faltan estos cuatro factores, ni siquiera vas a tener la energía suficiente, o la actitud adecuada en ese trabajo, o no vas a encontrar esa motivación que te permita mantener tu estado de ánimo en un buen nivel, que te permita desempeñarte correctamente en tus labores. Así que esa es la importancia de que estos cuatro factores los apliques en tu vida, porque cada uno te va a ayudar a determinar el éxito. Pero, ¿cuáles son entonces estos cuatro factores? El primero de ellos son tus pensamientos, porque lo que piensas se manifiesta en tu vida. Aquellos pensamientos que alimentas en tu mente, que tú mismo permites entrar, van a determinar si te va a ir bien en este día o si te va a ir mal. Van a determinar si tienes un buen estado de ánimo, o un estado de ánimo de caído, o no tienes la actitud adecuada en tus labores. Así que tienes que poner un filtro en tus pensamientos, y tomar la decisión de rechazar todos aquellos pensamientos que pueden ser negativos, que te pueden hacer daño, que te pueden hacer sentir mal, o tomar decisiones incorrectas. Si tú, por ejemplo, alimentas pensamientos de miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en que vayas a tomar una decisión importante, te vas a sentir como decaído, como que no te vas a animar a tomarla. Por eso, mejor alimenta pensamientos que sean positivos, pensamientos que te inspiren a tener fe y confianza en ti mismo, en todo lo que haces. El segundo factor son los sentimientos. Debes aprender a reconocer tus propias emociones, ¿qué es lo que estás experimentando en ese momento? Decir, bueno, yo acepto que en este momento me siento un poco estresado, o estoy enojado, o me siento decaído, deprimido. Y en base a eso, vas a empezar a controlar aquellas emociones que sean negativas, para que solamente tengas emociones agradables y positivas. Recuerda que el pensamiento y la emoción están muy relacionados entre sí. Un pensamiento genera una emoción. Si es positivo, la emoción va a ser positiva. Aunque también las emociones crean pensamientos en ti, pero ahí es donde entra ya el primer factor que te expliqué, de que debes poner ese filtro. Así que, bueno, ya reconoces que estás a lo mejor estresado, a lo mejor un poco deprimido. Toma acción inmediata para combatir a esa emoción negativa, y no te afecte el resto de tu día. El tercer factor son las creencias. Nosotros tenemos creencias desde muy pequeños. Creencias en nuestra mente que están muy arraigadas, y que a veces nos limitan. Son creencias limitantes que nos impiden. Como te puse al principio el ejemplo de que a lo mejor tus padres te estuvieron diciendo, hijo, estudia mucho, encontrarás un buen empleo y te hará bien toda la vida. Eso es a lo mejor una creencia que ya está en ti. Entonces, si ahora que ya has crecido, sientes el llamado a ser empresario, pero dentro de ti tienes esa creencia de que no, a los empresarios no les va bien, o los empresarios son unos estafadores. A mí y mis padres me dijeron que yo estudiara y consiguiera un buen empleo, y con eso me iba bien en la vida. A lo mejor conscientemente no lo sabes, pero esa es una creencia que te está limitando. ¿Qué te recomiendo hacer al respecto? Estudia la vida de aquellos que han triunfado. Estudia la vida de empresarios que les ha ido bien, que han superado esos paradigmas, que han puesto su propio negocio, su propia empresa, y han tenido éxito. Estudia qué han hecho, qué pasos han seguido. Aprende de ellos y síguelos. El miedo a veces viene de la ignorancia, de no saber lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tú analices la vida de ellos, cuando tú sepas qué han hecho, qué les ha provocado obtener buenos resultados, te vas a sentir con más confianza, de seguir sus pasos y tener esa plena seguridad de que te va a ir muy bien. El factor número cuatro son las habilidades. Ya estás controlando tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y tus creencias limitantes. Ahora debes tener claro qué necesitas aprender o desarrollar para salir adelante y lograr esa meta que tienes. ¿Qué es lo que necesitas? A lo mejor tienes que desarrollar tus habilidades de ventas, tus habilidades para comunicarte con los demás, tu habilidad de liderazgo. Si quieres ser un empresario, vas a tener mucha gente a tu alrededor, vas a tener empleados, socios, personas con quien hagas tratos. Entonces tienes que desarrollar ese liderazgo para influir en ellos, para llevarlos, toda la empresa, por un buen camino. ¿Qué otras habilidades pueden ser? Tienes que leer, tienes que hacerte hábitos y todo esto tú lo tienes que decidir y definir, hacer un listado. ¿Tengo que desarrollar la habilidad de liderazgo? ¿Tengo que desarrollar mi habilidad para comunicarme con otras personas? ¿Mi habilidad de persuasión? ¿Mi habilidad de vender? ¿Qué es una de las más importantes que tienes que desarrollar? Y bueno, ahora que ya conoces estos cuatro factores, el pensamiento, las emociones, combatir tus creencias y desarrollar tus habilidades, incluyelas en tu proyecto de vida. Cada vez que traces tu objetivo, tus metas que quieres alcanzar, incluyelas y trabaja día con día en estos cuatro factores. No te quedes solamente como muchas personas. Ah, pues yo solamente me preparo en la parte académica. O pues yo solamente me preparo estudiando muchos libros, sabiendo qué hacer. Pero a lo mejor mis emociones están mal manejadas, a lo mejor constantemente me dejo llevar por el enojo, por el estrés, o por el estado de ánimo decaído. Y eso desde luego va a ser algo que te va a frenar a lograr lo que tú quieres. Así que eso es todo por este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Déjame un comentario aquí y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Te veo la siguiente semana en mi siguiente video. Pero antes te dejo con esta reflexión. Tú eres el responsable de tu propia vida y del éxito que alcances en ella.